Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombres son un par de maracas que besan el sol Y mis hombres son un par de maracas que besan el sol Y así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Andas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave, luminos, luminos tecú I'd like to take a cellul Jamaica Bay with you And fear can I seize place We'll be the man The city's bosso cannot destroy The dreams of the girl and boy We'll turn an out into an hour of joy The way you hold your love The way we don't stop The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me ¡Bravo! 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 No miengo a perderte, perderte después. And I will be like Mother Mary, with a flower in my wings. To be libeling all of this I can to be. And I will be like Mother Mary, and I'll suffer anything. Si tu ne m'aime pas, si tu ne m'aime pas, je te ame. Rangard, rangard! Si tu ne m'aime pas, si tu ne m'aime pas, je te ame. Rangard, rangard! Rangard, rangard! Rangard, rangard! Rangard, rangard! Rangard, rangard! Rangard, rangard! Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el engrupo de los ojos moros, de sueño rebelde, gitana cubierta de flores. Y beso tu gota de grana, jugosa manzana, en el agua de este amor, que sacro de tanto rigor, tanto rigor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre canta. Tu voz que al canto lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, espira con el alma de un viejo bandoneo. Once I loved such a shattering physician, quite the best looking doctor in the state. He looked after my physical condition, and his bedside manner was great. When I gaze up and see him there above me, looking less like a doctor than a Turk, I was tempted to whisper, do you love me, or do you merely love your work? He said my bronchial tubes were entrancing, my epiglottis filled him with glee. He simply loved my larils and went wild about my pharynx, but he never said he loved me. El amor estorbellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Tonight, tonight, the world is wild and bright. 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 ¡Gracias!